Ha llegado el momento de conocer la información generada de último minuto. Ante el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Oaxaca, el secretario de Seguridad Pública Marco Tulio López Escamilla rindió su informe de actividades, en donde manifestó que los resultados prestados son fruto de un trabajo que empezó desde el primer día de su gestión, así como el compromiso de los cuerpos policiales de Oaxaca. Asimismo, el secretario explicó que la primera acción que realizó durante su gestión fue un diagnóstico sobre la situación de seguridad en el Estado, lo que motivó a cambiar el lema de la Policía Federal, ya que era necesario agregarle un ingrediente más, hacer cumplir la ley. Esto debido a la desconfianza que generó en la ciudadanía el conflicto del 2006 en el Estado. Aunado a esto, Marco Tulio López Escamilla precisó durante la sesión especial de consejo los resultados emanados de los cuatro ejes de acción implementados dentro de su administración, entre los que destacan la construcción del nuevo Centro de Control de Comando y Comunicación C4, al igual que la acreditación en un año y medio del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Por último, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca afirmó que debemos reconocer que existen muchos retos por superar y si no contamos con el decidido apoyo de la sociedad va a ser un trabajo imposible, ya que estamos convencidos que los oaxaqueños de bien debemos levantarnos y mantener nuestra convicción de tener un mejor Oaxaca. Con información de Daniel Cabrera para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez.